¡Suscríbete al canal! No está de todo el bien la bicicleta, digamos. Nuevo día acá en el canal Machacha, muchachos. Nuevo día acá en el canal familia. Vamos a ir a seguir explorando Chamay el día de hoy. Tengo algo preparado, creo, para ustedes. Pero no lo sé si va a resultar. Pero tenemos que verlo. Así que hay que intentarlo. Cuando comienzas a vivir en una ciudad por tanto tiempo ya las cosas turísticas regulares no te man mucho la atención porque ya las hiciste miles de veces y solo las harías de nuevo en caso de que venga una persona que quieres o que conozcas muy bien y quieres mostrarle tus lugares favoritos de la ciudad. Pero eso no ha pasado hasta ahorita. Así que yo siempre ando buscando por cosas diferentes que hacer. Y creo, creo que el día de hoy me acordé de algo que hace mucho fui. Pero quizás hoy va a estar muy interesante. Si no me matan en el tráfico aquí de Tailandia. Déjame pasar, desayunos a lo mejor. Bueno, familia, se preguntan el día de hoy donde estamos yendo. Este no es bueno, pero si estaba algo frío con gas. Y acá no venden agua con gas, así que. Se preguntan dónde vamos a ir el día de hoy. Es uno de los cafés más únicos aquí en Tailandia. Todos los cafés asiáticos son los cafés que más me ha llamado la atención para visitar. Y es por eso que quiero ir el día de hoy a este lugar de nuevo y postrárselo como es por dentro un café con gas. Esta emisión todavía se vuelve complicada, eh. Mira, aquí está este lugar se llama... No lo veo muy bien, se llama Catmosphere. Está lleno de gatos. Mira, en la entrada te ponen el menú de gatos que está adentro con los nombres. A ver si los puedes identificar adentro. Esto puede ser un menú chinchando, eh. Bueno, ahora el café está lleno. Tengo que esperar que una mesa se desocupe para poder entrar. Y lo primero que he visto a la hora de estar aquí es que primera vez que veo en mi vida que se puede pagar con bitcoins o criptocurrency. Moneda digital. Nunca lo había visto en mi vida. Solamente en este lugar. En un café con gatos. Y el negocio también es que si no quieres comprar nada puedes entrar a verlos nada más porque es que para 100 baht o 3 dólares para poder solamente verlos y tocarlos. Y si no puedes comprar algo que está como 80 baht, ponte más barato. Así que yo voy a comprar algo y ver a los gatos. Cuando quieres llamar a un gato, no te llamas por el sonido. Miu, miu. O te llamas por el sonido porque ellos pueden ser confusos. Tienes que llamar a los nombres que tenemos en la mesa. Y no los pegarlos porque no quieren ser. No, sí, sí, sí. Pero puedes tocar, está bien. Sí. Lo primero que tienes que hacer al entrar es que te da. Las manos te ponen estos tipos de calcetines medias de plástico. Y lo segundo es que te abren la puerta porque no quieren que los gatos salgan. Tienen que saber que este lugar está poseído por los gatos. Están en absolutamente todos lados. Y miran este. Este acá me quito la mesa. Estás en medio de aquí. Ya ni si puedes salir. ¿Names de todos los gatos? Oh, un owner. Un owner. Sí, porque él le gusta Star Wars y Big U. ¿Y él le gusta como Toy Story o cómics? Sí. ¿O Disney, Pixar, películas? ¿Cuántos gatos? 24. 24, ahora mismo. Sí. 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 Así que, el owner, va a comprar, como la última vez, en el negocio, donde nadie quiere. Lo mismo como su mamá. Su mamá. Su mamá. Su mamá. Su mamá. Oh. Sí. Sí comien, ¿no? Sí, sí. Bueno, le echemos por el huevo. Mira su cabecilla toda esta banda, eh. De hecho, uno de los gustos. Este cabezón. Tú eres mi hermano. Tenemos grandes cabezas. Cooper. Tiene una cara de molesto. Este de acá está muy gracioso. Es gracioso porque hace dos años no me gustaban los gatos. El año pasado, como año y medio, viví con unas amigas en Lima. Que tenían los gatos y había uno que dormía conmigo siempre. Comenzó a gustarme los gatos de a poquitos y ahora no me gustan para nada. Hasta me gustan, puedo decir, eh. Y aquí, si no te gustan los gatos o eres el alérgico, no vienes a este lugar porque son 24 gatos que están por todos lados. ¿Cuántos kilos de comida cada día tienes que comer? Es muy caro. Los gatos son muy caros como los gatos, ¿no? Es muy caro porque tenemos muchos tipos de gatos. Entonces, tenemos que mezclar la comida. Para los gatos, los gatos, los gatos, los gatos, los gatos. Es un tipo de comida para diferentes gatos. Sí, pero tenemos que mezclarla juntos. Incluso si separamos los gatos, ellos van a comer otros gatos. Acabo de pasar dos horas en un café con gatos. Y la verdad es muy interesante el comportamiento de los gatos que me viaja siempre con la cabeza. Bueno, es interesante, es interesante este tipo de cafés porque nunca he visto a un gato tan feliz y tan, digamos, saludable como este lugar. A ver, no sé si son felices porque los gatos no se pueden decir si son felices o no. Porque tienen la misma cara todos, solamente te dan bola cuando quieren cariño y cuando no quieren se van. Y tranquilamente son más independientes que cualquier persona que he conocido, cualquier animal que he conocido en mi vida. Pero lo interesante del lugar aparte es que le pregunté a una de las trabajadoras más antiguas. Le dije, y este lugar es rentable porque tiene 24 gatos de diferentes razas. Y la comida tienen que mezclarla porque cada raza, digamos, come diferentes cosas. Y los gatos ustedes saben que se comen la comida del otro, entonces tienen que mezclar mucho. Y me dijo que no era tan rentable, pero el tema es que al dueño le encantan los gatos, se muere por los gatos. Entonces hay tres gatos rescatados y los demás son comprados en lugares que nadie los quería. En el café no solamente pueden encontrar gatos, también el café es un café normal. Que vende absolutamente todo, vende, digamos, tortitas, pasteles, vende café obviamente, vende jugos, vende cosas muy ricas. También he visto que la gente estaba comiendo muchísimas cosas ahí. Así que si no le gustan los gatos y si no son alérgicos y quieren tener experiencia diferente también pueden venir al lugar. Solamente para comer algo porque está muy rico y es muy barato. Pague solamente 3 dólares por un cubo. Y me quedé como 3 horas en internet relajando con gatos alrededor. Es una experiencia diferente que me encantó. Ahora me estoy dirigiendo a la casa. A ver si estoy oficialmente destruido. Calorías he quemado el día de hoy sin queja para el ejercicio, para este cuerpo que tiene que ser saludable muy pronto. El objetivo de este año en familia. Y bueno pues acabo de hacer el video porque estoy destruido, estoy exhausto. Hoy día he pedaleado 10 kilómetros. Casi muchísimo no lo hacía y de golpe no se puede hacer tanto pero lo hice. Y ojalá que mañana me pueda despertar. Y dice estoy destruido, estoy finalizado. Ojalá que le haya gustado este video de los gatos. Es muy interesante ir a este tipo de lugares porque cada vez los cafés o los lugares en el mundo tienen que ser un poquito más modernos. Más sofisticado para atraer el tema al público. Y este en especial es un café único en su especie que he visto en el mundo. Yo no voy mucho a cafés y ni a cafés temáticos. Pero este fue uno que me amó la atención. No se olviden de darle me gusta al video muchachos y suscribirse. Si les ha gustado el video por favor comenten que les gustaría ver en el canal. Porque tengo mucho contenido para compartir y mucha energía para regalar. Así que nos vemos en el siguiente video familia.